es que esta es mi luz 80 claro o si no voy a tener el pelo suelto cualquiera de las dos le viene perfecto seguimos con los chistes, contame que me va a decir es que nosotros hablamos cosas en el corte que ustedes no saben claro, es secreto ustedes no se enteran algo que queríamos estar en claro, que si sentimos que no lo tocamos bien, es la diferencia entre el género y la expresión de género porque siempre se nos ha dicho a ver, vamos a la más fácil la expresión de género no es nada que ver con tu género por ejemplo estoy yo, que soy una persona no binaria, pero a la vez me presento de forma femenina, y eso no me hace menos no binaria, ¿se entiende? no por ser no binaria tengo que ser una persona andrógina como un hombre, por ser hombre no tiene que ser masculino o una mujer, por ser mujer no tiene que ser femenina sí, por ejemplo, mirá que justo decíamos que nos pasaste lo de los famosos ¿sí? Miley Cyrus Miley Cyrus Miley Cyrus, o sea claro nació mujer pero se define no binario exacto punto, perfecto tenés otra mano dale, vamos me gustó ella bueno, en el caso de de Ezra Miller la verdad que ya en su configuración estamos en el aire si quieren subir al estudio en el problema si no seguimos haciendo el programa en cinco minutos terminamos está tiene un teléfono todo a la vez Ezra Miller empezó siendo como un como un galán masculino pero después se deconstruyó ah, me encantó muy arquitecto bien, digamos ¿qué más es? esa es un poquito más abajo Rose McGowan ah, mira vos divino ah, me parecía carita conocida claro, claro bueno, hablamos de Marilyn Manson y ya como que generó todo un ícono también cuando lo impulsó hace 15 o 20 años atrás o sea, no está por nuestra hidrógeno claro total me encanta Robby Rose Robby Rose que directamente ya entró en el mundo de Hollywood entró directamente con una ella fue de las primeras en decir ¿sabes qué? soy no binario y la entró a Hollywood muy bien que bueno yo recuerdo tener 10 años y leer un tweet de Robby Rose diciendo me hubiera dado igual si hubiera nacido hombre porque seguiría igual y dije esto esto es sospechoso esto va a sonar en mil años más tarde claro no sé quién es este chico ¿quién es? el amor él es actor actuó en la serie de 13 Reasons ella es actor disculpen pero hasta nosotras mismas nos cuesta a veces porque yo le conocí antes que salía del armario como no binario actuó en series como 13 Reasons Why de Netflix actores muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien jovencita sigamos sigamos de la tele ay que hermosa indiamor indiamor beautiful wow actriz en pose nada más que no me salió gente ahí hay una quiero así no me salió mujer trans no binaria así es lo más lindo lo más lindo diosísimo sigamos cuál más vamos viste que tenemos mucho Amanda Steinberg también actriz actriz pero aparte actrices perdón expresión de putísima madre la verdad que impresionante sí y reconocidos que a ver se notan pues saltan a la fama y pueden tener un cierto una cierta pantalla como para poder hacer lucha batalla como dicen ustedes o como decimos todos pero la verdad que gente de primera línea quién es quién es esta chica no sé vamos un poquito más abajo mírenle el monitor ahí está bueno me encantó no bueno cara la que viene es cara cara de Levin la próxima por favor cara de Levin otra otro diosón wow que hermosa para vos Javi dedicado así al ángulo no binario yo que vos Javi lo empiezo a pensar Elliot Page Elliot Page hace poco salió del armario como también un varón trans no binario así que utiliza pronombres masculinos y neutros claro pero para él es hija de quién también es conocido el padre parece no tengo idea yo le conocí en Juno en Juno claro Beyond Two Souls que es un videojuego en un montón de producciones en The Ambrall Academy esta hora bien perfecto sigamos 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 te paramos ahí que paso ah listo está perfecto por ejemplo por ejemplo que más no no queda por ejemplo la verdad que la pide Steven Tyler Steven Tyler de los Smith también se ha se ha ah mirá vos mirá vos o sea estamos hablando de Steven Tyler cantante de los Smith estamos hablando padre papá de Lick Tyler la actriz que también se declaró no binario o sea son muchos acá lo puse para puse varios que lo que pasa es que ya la batería no me está dando Sam Smith Miley Cyrus por supuesto Ezra Mille ya lo dijimos Cara Tilda Swinton la actriz ella también fue una de las primeras actrices que bueno de Narnia total ella es muy andrógina ¿sabes dónde te acordás vos Javi la que hacía de Ángel en no me acuerdo si en Constantine el Ángel Gabriel de Constantine es también es no binario bueno ella ella siempre como que entró también a Hollywood ya con una estética muy marcada y nadie entendía que era que es lesbiana porque vamos siempre a eso aparte mujer masculina es lesbiana así como un hombre femenino es gay bueno y India Moore también había puesto también bueno lo de India Moore es bueno que hablemos de esto de las personas trans no binarios que todos nos quedamos como ¿qué pasó? bueno y algo que me sorprendió mucho Rebeca Sugar la creadora de Steven Junior yo la vi lo veía conmigo de Steven Junior y ahora entiendo después de ver un montón de cosas entiendo la mentalidad para dónde había cosas de Steven Junior y luego decía que se fusionaba Steven con la amiga y se creaba un ser no binario claro y aparte las personas estaban al lado de él ya había como una y yo decía ah dibujito que fue y ahora me doy cuenta de dónde viene estoy hablando cinco años después me cayó la ficha me cuesta un poquito que mejor que entrar el contenido LGBT a través de los dibujitos para que las nuevas generaciones ya lo vayan como asimilando y me encantó puntualmente lo del video inicial de España porque por ahí en algunas partes con cosas y chistosas pero te indica que hay otro mundo y es el que tenemos que me parece que ese es un poco el mensaje hay otro mundo el cual muchos de nosotros no estamos acostumbrados nosotros los más grandes pero que está que vive que existe y que ustedes están luchando para que sea visibilizado con respecto a ese video con respecto a ese video que pasaste al principio también está muy bueno para visibilizar lo que hablaban de la actriz que es una mujer trans no binaria que básicamente pasaba lo mismo pero al inverso porque era un hombre trans en el video no binario por eso que usaba el blinder y aparte el tema de la lucha y de todo lo que cuesta salir y darse cuenta la introspección hasta salir y decir bueno yo soy esto punto al mundo es todo un tema es toda una transición que se vive de una forma muy subjetiva o sea de nosotros tres lo hemos vivido totalmente distinto nosotros tres entonces nada yo desde los cinco años que sabía todo esto pero no le ponía nombre porque a mí me lo imponían toda la sociedad o sea de jardín me decían no vos tenés que jugar a esto y a mí me gustaba ir a la casa ponerle viste a jugar con mi amiga no a mí me decían nada tenés que jugar al fútbol y tengo menos fútbol putilísimo ¿no ves? me entendés o sea y así me pasó siempre hasta que toda esa transición le pude dar nombre digamos gracias a todos los conceptos actuales pero fue una lucha interna permanentemente y a pesar que somos diferentes entre el estrés bueno nos une todo esto nos une esta causa común de luchar que es la palabra que pedí vamos a rediseñar para que sea más inclusiva pero por nuestros derechos en el video pasaba una escena que el protagonista estaba entre dos baños y es algo que tú decís es una soncera pero pero pasa da risa y vos decís pero qué mejor explicado bueno cuando un no binario dice soy no binario lo primero que te preguntan es ¿y a qué baño vas? claro claro en mi caso cualquiera porque a mí o sea en mi caso el que esté más limpio claro el que esté más limpio el que esté desocupado el que esté desocupado no es que tenga papel higiénico tampoco pero pero cuesta que la gente como que está para que veas cómo está la mentalidad tan bipolar tan segmentada en esto de que para como que no es nada y es todo y es como sí hay un proyecto muy interesante en algunas empresas de acá de Argentina en hacer baños inclusivos que sea un baño solo ¿me entendés? que haya digitado en Buenos Aires fui a varios lados que ya los baños son unisex pero no por el tema no binario solamente sino por el tema de inclusión y de muchas cosas más que uno se cree y va directamente a lo que está acostumbrado punto porque aparte uno va al baño a ir al baño ¿no? ¿qué te informe la otra persona? y eso en los baños unisex no solo es por un tema de no binarismo no binarismo ay va la palabra no también por ejemplo para personas trans que están en cierto punto de su transición que se siente por ejemplo una mujer trans que se siente más cómoda yendo al baño de mujeres pero tal vez no la reconocen como otras personas yo creo que tenemos que cambiar todo y con esto vamos cerrando porque si no la jefa nos mata y nos vamos del tiempo yo creo que tenemos que empezar a transformar la cosa ¿sí? tenía que hacer baños directamente para nosotros lo que nacimos en cierta época y después baños unisex para lo contemporáneo va a decir old y va a estar tu cara claro ahí está mi cara ¿viste? baños de los 40 para este lado ¿sí? y el mundo normal el otro ¿de 1960? claro 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 no bueno gracias por 1960 me imagino en 1960 me dijo que tenía como 70 y pico años claro que soy una amiga para el día de la amiga le voy a invitar mirá que quedan 3 meses más chicos gracias por venir muchas gracias por invitar nutritivo nutritivo y la verdad que sí la verdad sí 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 cuando quieran cuando quieran porque nos interesa que es bueno visibilizarnos ¿cuál es el tema? para la gente que por ahí a lo mejor está viendo noti o familiares o amigos y demás que hay mucha gente que está dentro del clóset como le llamo yo burdamente y por ahí a lo mejor tiene su pensamiento tiene su sentimiento tiene y no sabe a dónde dirigirse y demás claro que eso es lo importante o sea porque está bien nosotros hacemos un programa ahora se ve se repite todo perfecto mucha gente va a decir oh dale vamos power to the people no no the people no no sé cómo se dice en inglés pero de ahí como que la emotividad te dura 3 como 4 segundos y volvés a tu mundo mundial a tu vida normal y te encapsulás de vuelta en lo que te dice la sociedad yo quiero decir algo al respecto sí nada la sociedad te va a encasillar y va a ser difícil salir de esto pero yo quiero decirle a las personas que están viendo que tal vez no son parte de la diversidad LGBT que nosotros existimos no somos un concepto del internet no somos algo nuevo somos personas tan huesos que tenemos una vida que tenemos amigas familia pareja todo que no es una moda claro y también a las personas que me están viendo ya sea de cualquier parte de la diversidad que yo quiero decirle que son válides sean lo que sean sean de la L la G la B la T otras siglas y todas las siglas que se pueden haber son queridas y son válides así que nada si nosotros podemos estar acá en la televisión siendo abiertamente no binarias vos podés ser vos ay me encantó mañana conduce ella el programa y yo me digo sabes que me voy de vacaciones ay si no 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 vendría mal unos días de vacaciones como me quieres pero yo me quiero quedar con ella y chao conducimos el programa así conduciendo el bondi chicos vamos para arriba así andan anotando para el día el amigo por favor porque tengo ya no ellos pero si ya van cuatro bien vamos la jefa nos dijo pen redondimos quedó lo del sonda vas a tener que ver el sonda la repetición a qué hora Javi a las dos a qué hora a las dos a la una a la una a la una la repetición que era a las doce ahora pasó y bueno pero poner una película más corta cortar la película que es más importante la película o yo te quiero para el amigo también invitado Piri nos vamos nos vamos hasta mañana muchísimas gracias muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y por abrirnos la cabeza exactamente obviamente nos esperamos nuevamente muchísimas gracias mañana hablamos de noticias de impacto de cosas de COVID ya está nos vamos y nos vemos hasta mañana compañero dale nos vemos chau 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 chau